El último hito del boxeo sigue vigente y más despierto que nunca, cuando recibió un homenaje del Consejo Mundial de Boxeo. Es Floyd Mayweather, el showman, Demony, el rey del pago por evento, el que dejó su historia en 50-0. Su estilo fue cambiando, pasó de ser un perseguidor en el ring y un voraz golpeador a definirse como un meticuloso escurridizo. Se untó el cuerpo de Brea, se volvió esquivo e inalcanzable y su estilo de pronto fue rechazado por muchos. Pero eso no le importó. Hijo de boxeador del mismo nombre Floyd Mayweather y sobrino de Roger, aquel que perdiera con Julio César Chávez, tenía un destino trazado. Floyd entendió el juego del boxeo porque no siempre el que ataca gana y el proponer la pelea no garantiza las tarjetas de los jueces. Floyd hizo carrera amateur en los guantes de oro y luego en el olimpismo al ganar medalla de bronce en Atlanta 1996. Debutó ante Roberto Apodaca y en cuestión de dos años para 1998 sería campeón superpluma ante Genaro Hernández. Ya lo dijo él mismo, el boxeo para mí es fácil, la vida no. Moni tiene sentimientos. Por sus venas hay un pasado boxístico y también problemas familiares a causa de las drogas. Ante estas situaciones tuvo que enfrentarse en medio de su carrera. El chico nacido en Michigan en 1977 y creado en un turbio ambiente de drogadicción, se convertiría a campeón en cinco divisiones, superpluma, ligero, superligero, welter y super welter. Tras recibir varios puñetazos en el ring, fue subiendo como una marea incontrolable hasta tener violentas confrontaciones con José Luis Castillo en 2002, en las que para muchos quizás fue lo más cerca que estuvo de la derrota. Pero siguió, venciendo a Gatti, a Judá, y explotando por fin como un símbolo económico ante Oscar de la Hoya en 2007. Entonces Floyd pasaría a ser un showman, el hombre que vendió 25 pagos por evento en su carrera y al mismo tiempo cayó en los excesos de lujos y el dinero. Así fue avanzando hasta poner en su lista a peleadores como Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, Manny Pacquiao, Shane Mosley, Víctor Ortiz y Robert Guerrero, entre varios más. Su estilo se volvió viperino, escurridizo, una boa en el cuadrilátero, aquel que no tiraba golpes más que los necesarios pero que salía limpio en cada pelea. Criticado y elogiado, elevó al boxeo al punto de convertirlo en una inmensa factoría del morbo cada vez que se presentaba. Derrotó al Canelo Álvarez y varias veces estuvo con atos de retiro hasta que con un 49-0 puso fin a su camino, nada más lejano de la realidad. Salió del descanso para pelear con una estrella del UFC. ¿Quién más podría hacer eso que Money Mayweather? Enfrentó a Conor McGregor porque quería demostrar que el boxeo es más fuerte que el UFC y venció arriba y abajo. Consiguió el aval de la Comisión de Nevada y el triunfo fue su foja para quedar en 50-0. Con eso logró la proeza de derribar el mito de Rocky Marciano, el campeón invicto de los pesados, que entre 1952 y 1956 tuvo 49 victorias. Mayweather acababa con todos y al mismo tiempo erigió su figura como la máxima representación del boxeo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.